Yo no voy a subir, seguramente, nunca una foto con Céline, es porque sería horrible para ella y para mí. Aunque yo me case con ella, no vamos a estar subiendo fotos, porque es lo peor que podría pasar para una relación. Es que no sé qué decir. Yo le he devuelto la vida como muchas cosas. Lo has introducido en el ámbito... Es el puticlub. ¿A que tiene nombre? ¿A que sabes que es un... pero... Mira, chocas. Vas a dejar de ser virgen. Grande, chocas. Yo no voy a subir, seguramente, nunca una foto con Céline, es porque sería horrible para ella y para mí. Porque sois tan pesados y tan tóxicos que ennegrecéis y oscurecéis cualquier cosa. Entonces, aunque yo tuviese una relación con Céline, intentaría subir lo menos posible, porque todo lo que toca Internet lo revienta. Todo lo que aprecies y todo lo que quieras, manténlo alejado de Internet. Porque subo yo una foto con Céline, estemos o no estemos juntos, subo una foto con Céline y sí, a debí de Internet. Aunque yo me case con ella, no vamos a estar subiendo fotos, porque es lo peor que podría pasar para una relación sana. Pero Céline está barallada. ¿Por qué? Porque no podía hacer contenido a mi alrededor, porque si no, el chat y en general todo, se convertía en una mierda. Si os damos la mano, cogéis el brazo. Entonces, yo no quiero estropear una relación y amistad que tengo con ella, porque es una persona con la que me llevo bien y una persona a la que quiero seguir viendo en directo. Así, me lo paso bien con ella. Pero yo quiero vivir la vida en su plenitud y quiero vivir tranquilo. Nosotros somos amigos, joder, y estamos disfrutando de la vida. Hemos hecho un viaje porque yo he ido también por ella, he ido también para verla a ella. Evidentemente, o sea, no hay nada que ocultar. Por eso mucha gente me está poniendo los comentarios de YouTube, joder, qué feliz se te ve, y qué pasa con Ceri, qué pasa con Ceri, no pasa nada. Hemos ido de viaje, no lo hemos pasado de madre y ya está. Tenemos una vida privada que queremos seguir manteniendo privada a pesar de que seamos... No sé, no voy a decir nada. Porque me van a hacer el clip. Es que no sé qué decir. Sin que suene mal o sea malinterpretable. Es que no sé, no sé cómo decirlo sin que suene raro. Pero da igual. El caso, lo es y estoy de acuerdo con lo que ha dicho. O sea... Yo podría en Japón haber hecho un montón de cosas y demás con él, pero sabía que la gente iba a ser muy pesada y no quiero eso. Ni él ni yo queremos eso, de que la gente sea full pesada. Así que evitamos salir lo más posible en cualquier sitio para que la gente no fuese pesada y se inventase tonterías y memes y cosas porque somos amigos y ya está. Joder. De repente me he convertido en Ari Gameplays. No he dicho eso. Lo siento. Mira, estoy harta de tener que leer en internet comentarios de gente diciendo es que Zelim se junta con el Chokas por los viewers y por los números. Si yo quisiese números y viewers, ¿vale? Cuando el Chokas estuvo en Japón, yo hubiese subido 50.000 fotitos con él, hubiese hecho 50.000 streamings con él y hubiese estado haciendo 50.000 cosas con él para subir mis números porque yo sé que si hablo de Stim con el Chokas, obviamente voy a tener más números de los que tengo yo. Obviamente. Y no hice nada de eso. Simplemente lo evité. Evité salir en cualquier puto sitio con él porque sabía que la gente iba a ser pesada y yo no quiero eso. Vale. Así que no me toquéis los putos cojones. Si yo soy una chavala de que por sí sola, repito, por sí sola, sola, tiene viewers. Yo no necesito a nadie ni a nada para tener viewers. Yo no soy una streamer con 20 viewers que sea amiga de todo el rato gente famosa y necesite estar con gente famosa para tener viewers. No es así. Yo soy una chavala con personalidad, bastante personalidad, de hecho. Llevo muchos años en internet y todo lo que tengo lo he hecho yo sola. Hay gente que le molesta. Es lo que hay. Tampoco autoestima tienes que te importa lo que diga la gente de por ahí. ¡Otra vez! ¡No es eso! ¡Os lo digo! ¡Os lo digo para que os enteréis que soy una chavala! ¿Que os molesto o no? Me lo he curado muchísimo como streamer. Muchísimo. O sea, me da igual. Todo lo que tengo lo he conseguido yo absolutamente sola. Y lo sabéis. Con Ibai. ¿Cuándo me he juntado yo con Ibai? ¿Cuándo he hecho yo un streaming con Ibai? ¿Cuándo? Con Rubius. ¿Cuándo he hecho yo un streaming con Rubius? Gente, no es por flamear. Pero a la velada te invitan si eres alien. Y si me han invitado a la velada es porque soy alien. Y si soy alien es porque soy una buena Steven. Están mis clases de lenguaje. Con todo el debido respeto. O sea, palabras las utilizarían vuestros padres seguramente. ¿Para jalear? Porque es un término del siglo pasado. Sí, es bastante difícil. Claro, tú en ningún momento has dicho que te lo has inventado. Tú la has devuelto a la vida. Yo la he devuelto a la vida con muchas cosas. La has introducido en el ámbito... Reimidas. Claro. Pues lo mismo pero con el lenguaje. Ahora en mi clase... No, eso es gracioso porque la gente me lo ha hecho mucho en cara, pero es gente que no sabe el lenguaje. Porque Aiga es imposible, no ha encajado en esa frase. Si tú pones Aiga en esa frase, no encaja. ¿Qué frase era? ¿Qué está pasando? Sí, lo dicen porque no sé si te entraste. Hubo un meme que se hizo porque a mí me llaman el Armani del lenguaje. Entonces la gente está muy atenta y perspicaz por si me pillan en algún error, porque no suelo meterlos. Y un día pronuncié mal la palabra Aiga y pensaban que había dicho Aiga. Pero Aiga significa haga. Y haga no encajaba en la frase. No podría decir nunca Aiga en esa frase. Pero sonaba como si hubiese dicho Aiga. Si pones el clip parece que digo Aiga, pero no puedo decir Aiga porque no encaja en la frase. Como es la única forma de que me puedan pillar, pues la gente lo recuerda. O sea, como tu mancha en el historial. Claro, lo recuerdan como una mancha cuando no lo es. Es simplemente un error que solo pensaría una persona analfabeta. ¿Qué es este clip? Tío, me he peleado con todo el mundo. ¿Qué pasa? O sea... Me he peleado con todo el mundo. Es increíble. O sea, yo a donde voy me peleo con todo el puto mundo. Madre mía. No, a ver. Había un tío que no paraba de empujarme, tío. Y estaba detrás, tío. No paraba de empujarme y ya me cansé. Llevaba ya un rato como tocándome los cojones, tío. Y tocándome en sitios. Yo me he estado tocando los cojones, tío. No, no, bueno, súmenos. Te imaginas que le pasa un link y es el Luxury. El Luxury. El puto Luxury, tío. Y es el Puticlub. Ah, que tiene nombre el Puticlub. Ah, que sabes que es un... Pero... No, 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 no. Deja de broma, deja de broma. Deja de broma, deja de broma. Es que queremos que sí que lo haya. ¡Bien, broma, es broma! ¿Esto cuándo fue? ¿Cómo sabes eso? No, 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 yo no he dicho nada. Ahora que tú le vas a llevar. Yo no me acuerdo de esto. ¿Qué iba a decir? Oye, lo de... Lo de chocas es real. Pero esto lo pregunto bien. Porque se ha hablado de ello. Y él también. Pero es que cuando habla de ello, no sé si es broma o es real. ¿De qué? Vi un vídeo que él decía que no quería hablar mucho. Que hace muy bien, la verdad. De tu vida privada. No tienes por qué hablar. Pero como hablaba él... Por eso lo pregunto, ¿eh? Si no... Es real. Oye, pues le deseamos mucha suerte desde aquí. Mucha suerte desde aquí. Mira, chocas. Vas a dejar de ser virgen. Grande, chocas. Chocas notó con una mujer... Desde el año 99. No, pero es meme, ¿eh? Desde aquí le digo a Auron que es todo meme.